Y no sé qué mierda habla Jean Carlos y él no sabe ni mierda, ¿por qué habla cosas que no sabe? ¿Por qué me tiene que meter a mí ahorita? Si no sabe nada, ¿por qué no se cae en la boca? No entiendo. Se corre r***, madre. Quien salía así como que a colgarse de alguien o a chismosear o a buscar pantalla, de frente decían no. ¿Cómo la invitaban a salir a Chirla y Arica de la fiesta? Explícame ese tweet. No, pero lo que pasa es que eso se da en el momento, tenían que decirle a una amiga con un amigo con el que ella había llegado, oye, por favor. Llévatela. Retírate. Llévatela. Llévatela, que me digan que yo fui para otra situación. A otro tipo de encuentro. No, yo prefiero que me digan que yo no iba porque no me querían, que yo iba porque me querían para otro tipo de cosas. Y de nuevo salió a flota el nombre de Chirla y Arica. Ella ha empezado este año bien tranquilita y otra vez salta a la palestra. La ex justiciera se molestó con Giancarlo Cosío, pues él aseguró que Chirla era la negada, la vetada de las fiestas de los peloteros. Ay, ¿cómo no te vas a acordar si la fiesta fue de Paolo? ¿Qué? La fiesta a la que nos referimos que estaba ahí. Una parrillada. La parrillada que salió Chirla y corriendo. Llévatela, rey, que me diga el de la... Ante esto, Chirla y Arica se achoró y no ocultó su indignación. Mira, en primer lugar nunca he estado en ninguna parrillada con Juan Manuel, jamás. ¿Ya? La única vez que he ido a una fiesta ha sido para ver a no sé qué orquesta, donde estaban todos ellos y todos volaron. Y no sé qué mierda de Giancarlo, si él no sabe ni mierda, ¿por qué habla cosas que no sabe? ¿Por qué me tiene que meter a mí ahorita? Si no sabe nada, ¿por qué no se cae en la boca? No entiendo. Se corro r*** a mi madre porque se hace mi pata, que sí a mí. No sé qué, no sé cuánto. Y es un hipócrita, porque si no se debería callarse en la boca y meterse un pan, porque tanto le gusta tragar. Debería meterse un pan en la boca, en ese ocicazo que tiene que hablar pura tontería, nada más. Quien salía así como que a colgarse de alguien o a chismosear o a buscar pantalla, de frente decían no. ¿Cómo la invitaban a salir a Chirla y Arica de la fiesta? Explícame ese tuit. Pero lo que pasa es que eso se da en el momento. Tenía que decirle a una amiga con un amigo con el que ella había llegado. Oye, por favor. Llévatela. Retírate. Llévatela. Pero el que sí miente es ese panzón. Entonces, por eso lo estoy escribiendo y no contesta, porque sabe lo que habla. Él no estaba en ninguna reunión que yo lo haya visto, ni siquiera me acuerdo, la verdad, que estaba. Pero bueno, ya me da igual lo que hable, pero igual no me parece. Mañana es que sale a hablar cosas que no son. Yo soy en mi casa bien tranquila y me meten cosas que yo no tengo nada que ver. En verdad nadie la ha atacado. O sea, al menos yo dije que el que era novio de Mami en su momento dijo que ella estaba en una reunión de los futbolistas. Y de que él, por no querer tener problemas con la que era su mujer en ese momento, se estaba yendo. Que no se iba a quedar. Entonces, y la otra persona que se sentó a mi costado dijo de que ella, él dijo de que ella, la tenían vetada en las fiestas o que no se les pedía el ingreso, que no querían tener nada que ver con ella. Pero él lo dijo. Yo prefiero que me niegan a que me digan que yo fui para otra situación. ¿A otro tipo de encuentro? No, yo prefiero que me digan que yo no iba porque no me querían, que yo iba porque me querían para otro tipo de cosas. Yo iba porque me querían para otro tipo de cosas. Recordemos que ya Evelyn Vela el año pasado mencionó a la ex justiciera por todo el tema del búnker, pero no sonó ni tronó. Bueno, te digo que las fiestas, sí las llenaba. Yo estaba en una de ellas y una vez en el búnker, te digo, ¿no? Las llenaba de chicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo llama cosío, cosío, que no sé qué, ven con tus amigas. Y esas amigas pasaron a otras amigas, a otras amigas. Oye, no traigas a ninguna chismosa, no traigas. Por ejemplo, a Chirla y Arica la tenían vetada. ¿Por qué? No, Jefferson la tenía vetada. No, mana, ella ni se te ocurra, porque ella habla todo. Claro, es que ella todo, lo graba todo, lo dice todo. Todo lo dice, todo lo habla. Parece que Chirla y Arica, cuando se encuentre con Giancarlo cosío... Quien salía así como que a colgarse de alguien o a chismosear o a buscar pantalla, de frente decían no. Le tendrá que responder sobre este tema.